qué tal amigos que nos acompañan el día de hoy mañanita mañanita de un día lunes nos encontramos justo en la plaza juárez en el centro de la ciudad de pachuca amigos el día de hoy nos favoreció bastante la luz la luz del sol vaya que han estado pero pero buenas las lluvias esperando de igual manera todos todas las personas que nos visitan que nos acompañen y por ahí a través de los vídeos les puedo mostrar poquito pero poquito de lo tan bonito que es el estado de hidalgo les agradezco bastante todo el apoyo que de su parte he recibido amigos de igual manera les comento en días pasados en el canal subí el recorrido que está desde el reloj monumental de la ciudad de pachuca y de ahí nos fuimos hasta el real del monte por la antigua carretera antigua carretera pachuca real del monte la cual en el centro se va por lo que es el oreto y ahí nos vamos a estar del monte de igual manera subí un vídeo en el cual nos en este caso comparto todo el acceso para el muy bonito y sorprendente pueblo mágico del real del monte de igual manera amigos para estos días se vienen unos vídeos muy buenos de igual manera grave todo el recorrido desde metepec hasta aguablanca la vez que es una zona boscosa pero muy 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 bonita de igual manera está el recorrido desde la caseta del tejocotán y de ahí nos fuimos hasta el municipio de metepec y en este caso son los vídeos que por ahí traigo pendientes que les quiero compartir y les comento de igual manera se vienen unos recorridos super super buenos de igual manera les quiero compartir el estado de hidalgo como les he comentado en vídeos anteriores cuenta con 84 municipios y por ahí se me ha dado la oportunidad ya de recorrer 27 de los 84 vamos a echarle muchas ganas y esperemos que en lo que falta del mes de septiembre y en el mes de octubre recorramos la mitad para de plano tener 42 municipios y poderles compartir por ahí lo poquito pero muy poquito que les puedo yo demostrar de lo tan hermoso que es el estado de hidalgo cuídense mucho les envío un saludo desde la plaza juárez de la ciudad de pachuca un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo